Hola aquí Kelly en Minecraft y yo les traigo un nuevo episodio de una partida llamada The Towers Sí, The Towers Esto es una partida muy peculiar porque nadie puede chitarse, nadie puede ser full iron, nadie nada Y no hay trollers, no es tan fácil trollear Así que, esta partida ha empezado hace poco, sino que es que había un troll que no nos dejaba No nos dejaba entrar al server, que era un maldito, pero bueno Mira ya, el único troll aquí seré yo bueno ah, ya deja Ya, voy a dejar de rodear JAJA Nos mataron por bitches Nos mataron por bitches Por bitches Porque es un bitches A ver vamos a hacer la La La, como se llama Coño no La bobina Para tener un server y estar en paz Y lo primero De rodear a esto es que están Quitando Oh shit Oh No, no, wow wow Mega Wow 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 Mega, 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 mega Bueno, así ya está más o menos Y bueno Ya dejamos de esto ya Y vamos allá Vamos a los que vinimos Que es hacer Puntos Disney Puntos Vamos a hacer que este no haga nada De darle el impulso Bitches 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 Nooo Amigo Aquí dice spawn No, ese server no se spawnen Es que hay un server mejor Que es de Monocultar Pero Por algún motivo No me dejan entrar Y no creo que haya sido Porque me hayan bañado Me dice La reseña equivocada La reseña La reseña Eres muy buena Me encanta ese server A ver Niga 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 Tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Y me autocolleé y me lleve y me lleve la kill yo, toma ya, ha tirado todo lo necesario, ¿me puedo quitar la armadura? nunca se puede, negan, 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 no, no, tengo muy poca vida, tengo muy poca vida, no lo dejemos entrar, pareciera tener altylock bad hack, ¿no? a lo mejor quedan muy cabreados porque les hice eso y, bueno, esa fue la actualidad más grande que hice, no, 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 uf, uf, buf, están haciendo, están haciendo multicores, como se dice, nada, ¿en serio, tío? toma ya, te mataste por caída y aquí una TNT, a lo mejor, toma ya, toma ya, toma ya, uy, no, uy, no, 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 me, el, bueno, arco, no solo un de 02 fechas, dos shots, con estos, solo hay un baúl, pero bueno, no hay lo que vamos a enfrentarnos, puede haber conocido components, esta es la squadra 45, por ejemplo,اخorraguros clarified xő, mal himina, entran en masa, pero qué esto ya no habrían hecho un millón punto toma caete 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 no es brinda es brinda es brinda es que no es que hasta el arma estando de tantas entidades y tampoco me murió a mi tarjeta de vídeos nunca hay un tnt es que ese server se le da todo ese server no es un tnt ni nada de eso ya toma ya adiós la cuesta nada nunca hay funciones es que claro hay que tener plan suicidas es que esto 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 cabrería cualquiera maldito madre las zonas en tantos puntos tienen encerrando los cofres lo que es 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 lo que hay mucho mucho es cofres por madre mía como me he salvado madre mía madre mía si ven la cámara temblando madre mía siempre están matando a todos madre mía madre mía eso a la por favor consiguérate de que eso da maldito nada por favor Por favor, jodense y dejen de trolear y de poner bloques en el maldito spam. Es tan difícil. ¡Oh! ¡Mira! Hay un refill de baúles. ¿Qué es esto? ¿Ese tipo? ¿Ese tipo que baja? A lo mejor era suicidio. Sonido, a lo mejor... Miren, voy a pausar la entrada masiva. Mira, mira tú. Madre mía, madre mía, madre mía. Estoy engarzado en una cobweb. Es que claro, hay un sniper de fruta madre. Tengo una flor de fuerza. Tengo cerveza. Cerveza maestra. Creo que yo ya hice un video con eso. De cerveza maestra. Mira, mira. Oh, qué bonito. A ver si puedo probar mi cerveza. Cerveza. No te metas, que te reviento. Te reviento, te reviento. Si en nueve segundos no encuentro a nadie. No, no, no. ¡No! No, please, no. No empiecen, no empiecen. Ya empezaron con el bug. Que te puedes cambiar la armadura del enemigo. Pero madre mía, cuántas entidades hay. Madre mía, madre mía. Pero, 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 ¿qué es esto? ¿Por qué hay tan tolada? ¿Qué es esto, chico? Pues, nada. El video, a lo mejor. Estos de este server son demasiado buenos para el gusto. Estoy acostumbrado a Nux. Se los mata en un 2x3. No a estos lagazos. Algo. Mira tú. Mira tú. Es que lag, lag, please, no. Es que a lo mejor hay, eh, 200 entidades. Es normal. Es normal que hayan 200 entidades. Pero eso, yo creo que esos bajones de FPS no son malditos fraps. Sí, lo mejor es fraps. Malditos fraps. Pero bueno, es con lo que necesitamos que confirmar. Y muere, pero muere. Bueno. No sé si algún momento yo podré llegar al medio. ¿Y tú dónde vas? ¿Y tú dónde vas? Pero, chico. ¿Qué es esto? ¿Una muerte más rápida? No, no sé si. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Pero, a ver. 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 Pues, voy a hacer. Voy a aplicar un bug, que es muy bueno, que mire. Me meto. Y, me estoy sufocando. ¡No, que hago! Me meto, me estoy sufocando a tirar el acu. Y en un shift y mira mi armadura. Y sí, es un bug que se ha reconocido hace poco, pero no lo han podido solucionar. Mejor encuentro mirar con mis flechas Y mira, mira, no pierdo nada Solo pierdo armadura No, 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 ¿qué haces? Vamos Pero ¿por qué cojo las partes? Esto, esto, esto y esto Pues a lo mejor perdemos Oscar Olis, olivis, olivis Hay tantos ítems ¿Por qué ha muerto tanta gente? Si no lo veo, no lo creo ¿Te mueres? ¿Chico? A lo mejor te mueres Ese también es rojo Que por ende, lo vamos a tirar Hubiera sido más eficiente darle con la espada Pero bueno Ya, todo en segundo Ya, toma ya Toma ya, que te vi Que te vi No, no, no me tires Mira, mira A ver Sería más eficiente darle con la espada Creo, ¿no? Puede ser lo menos Bueno, eso significa que he estado Corpo de vida Muere, tío Ya Hombre, lo mejor ese terminó diciendo Por los pelos Me he salvado de ese tipo Luego llega y no es que Ah, no Por los pelos, nada Me notó Nada, nada Ya me están disparando No se puede descansar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me cago en A ver, a ver Eh No Por favor Por favor Minecraft Please No, no, no No, Minecraft No, no Minecraft No petes No empieces a petar aquí No, Minecraft Es que Minecraft Sin bugs No, Minecraft Si salimos Esto es lo que va a salir Vamos a quedar esto Madre mía Vi una poción por ahí No, no hay poción No hay poción No hay poción Madre mía Es que Es que Es que Esto es muy Yo antes decía que ese se ve en una Peep Pero no Es muy poción Pero no Ahora que lo conozco bien A lo mejor Está Está más entre el nuevo película Que el cual Ya es Es que Mira Madre mía Es que aquí Es que aquí Se mete Se mete Aquí a buscar los jugadores del año Pero no sé si lo hace Si es el juego en el que se buscan jugadores del año A ver Quítate Madre mía Madre mía ¿Pero no? No hay poción ¿No hay poción A ver Esto no entienden que yo soy mejor Nooo Pues Nada Saca el vídeo Espero que les haya gustado y Vamos a ver la otra ¡Suscríbete al canal!